¡Suscríbete al canal! Las tropas locales rechazaron la primera oleada, por favor. Ahora los separatistas han enviado MTT vistados con droids de combate. Lo ideal sería detener al MTT antes de que llegue al palacio. Tenemos varios disruptores de iones que deberían partir. Si fracasamos, todo se complicará. ¡Droide escaneado! ¡Detento! ¡Adelante! ¡Daños en el transporte! ¡Facer sitio! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Facer sitio! ¡Granada! ¡Faciendo droide! ¡Tomad esto! ¡Transporte de tropas dañado! ¡No me dan un respiro! ¡Táctricas de comando! ¡Adelante! ¡MTT dañado! ¡Lo estamos debilitando! ¡Armando granada! ¡MTT dañado! ¡Transporte enemigo sufriendo daño! ¡MTT dañado! ¡MTT dañado! ¡Fijando enemigos! ¡Fijando enemigos! ¡Fijando enemigos! ¡Fijando enemigos! ¡El enemigo cruza el punto de Ruta 1! ¡Nuevas posiciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impacto! ¡MTT alcanzado! ¡Suscríbete! 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 ¡Droide escaneado! ¡Acepto sitio! ¡Granada! ¡El MTT está muy dañado! ¡Barrido en posición! ¡Escudos de transporte afectados! ¡Granada lanzada! ¡Su líder nos está atacando! ¡Ataque rápido! ¡Ataque rápido! ¡Lanzando granada! ¡No! ¡Daños en el transporte! ¡Conmigo! Transporte de tropas dañado Transporte destruido Orgullo para nuestros hermanos Transporte destruido